La información de última hora, vamos a enlazarnos en estos momentos primero con mi compañero Erick Solheim Rocha. Hay un accidente donde una persona pierde la vida en el municipio de Apodaca y después con mi compañera Maite Villasana. Primero, Erick, te saludo con mucho gusto. Adelante, buenas tardes. Gracias, Yari. Así es, una tragedia la que ocurre y se reporta aquí en el municipio de Apodaca. Estamos en directo desde la carretera Miguel Alemán a la altura del entronque Boulevard Aeropuerto y la carretera Apodaca-Doctor González, en donde el operador de un vehículo de carga pesada lamentablemente perdió la vida tras sufrir un accidente en el que la carga que llevaba a bordo de esta unidad, este trailer se terminó por vencer. Es una plancha de 26 toneladas, Yari, la que estaba asegurada en la parte del cargamento. Sin embargo, de acuerdo a las primeras versiones y a lo que se ha referido por parte de las autoridades de protección civil, al momento de frenar de manera brusca, lamentablemente, esta plancha de 26 toneladas termina por vencerse y dirigirse hacia la unidad, hacia donde se ubicaba el operador de este trailer. Como podemos observar en estas imágenes de mi compañero Daniel Vázquez, esta placa de metal, de acero, termina por atravesar la cabina del operador de este vehículo y lamentablemente quedó prensado. De acuerdo a los primeros reportes, llegaron compañeros de la hora oxiso de esta empresa, de esta misma razón social y realizaron algunas maniobras para poder jalar esta placa de acero y es ahí donde se percataron que el operador de esta unidad, lamentablemente, ya no contaba con signos vitales. Se pidió el apoyo, por supuesto, a los elementos de rescate, a los cuerpos médicos y a las autoridades correspondientes y al llegar a este sitio del municipio de Apodaca, Yari, confirmaron lo que ya habían observado algunos de los trabajadores de esta misma empresa. Y lo que te puedo comentar, Yari, es que todavía se está a la espera del arribo de las autoridades correspondientes para el levantamiento del cuerpo de esta persona, que no se ha determinado la edad de la misma, sin embargo, ya se ha proporcionado el nombre del operador. Evidentemente, por respeto a sus familiares, no lo mencionaremos hasta más adelante, hasta que esto sea confirmado ya por las autoridades correspondientes. Esto ha generado, Yari, un intenso caos vehicular, una carga importante en la carretera Miguel Alemán, aquí en el municipio de Apodaca. Aquellos automovilistas que nos están escuchando y que se dirigen hacia el aeropuerto o que van a tomar este tramo de la carretera Apodaca-Doctor González, tómenlo en consideración, debido a que está cerrado el acceso a este tramo carretero, se está desviando todo el tráfico, Yari, hacia el entronque Boulevard Aeropuerto, a todos aquellos que vienen desde la carretera Miguel Alemán, desde San Nicolás hasta Apodaca. Inclusive ya la fila de vehículos se ha extendido por varios kilómetros, hasta por los carriles laterales, por obvias razones, por el despliegue que se está realizando en este momento a consecuencia de este trágico accidente. Vamos a estar atentos, Yari, a que haya más información al respecto. Por lo pronto, al tratarse de un vehículo de carga pesada y también evidentemente de una persona fallecida y por experiencias anteriores de movilizaciones de esta índole, todavía llevará su tiempo para poder retirar esta unidad. También el levantamiento, por supuesto, del cuerpo de la persona fallecida y esto esperemos que lo puedan tomar en consideración los amigos automovilistas que circulen por este punto del municipio de Apodaca. Muy lamentable lo que ocurrió, derivó de un accidente en donde termina prensado el conductor y lamentablemente pierde la vida. Así es la situación, Yari, en el municipio de Apodaca. En todos los detalles, Erick Solheim Rocha, así es que cárguese de paciencia, amigo automovilista y por supuesto una de las vías alternas sí se dirige hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey para evitar pues alguna pérdida de vuelo, algún retraso en esta situación, pues agarre la única vía alterna para llegar a este punto, sería la autopista hacia el aeropuerto. Gracias, Erick Rocha, volvemos contigo más adelante. Ahora nos enlazamos con mi compañera Maite Villasana, también tiene información en el municipio de San Nicolás de los Garza. ¿Qué es lo que ocurre allá, Maite? Te escuchamos. Adelante, buenas tardes.